Cada vez que Kanyaman y Kerem Bursin vengan a Turquía, hablaré sobre sus comidas y bebidas favoritas. Bienvenidos a mi canal de YouTube de Bajar. Turquía es un país con una rica historia y cultura culinaria con una variedad de platos y bebidas típicas que son muy apreciadas tanto por turcos como por visitantes de otras partes del mundo, se hace un análisis de 5 platos típicos y 5 bebidas típicas turcas y un análisis del grado de armonía de cada una. Los 5 platos típicos turcos favoritos de Kanyaman y Kerem Bursin brocheta. Uno de los platos favoritos de Kanyaman y Kerem Bursin es este plato típico turco en el que se asan carnes marinadas a la parrilla. Puede ser de cordero, pollo o ternera y se sirve con verduras y pan. Este plato es muy adecuado para un español ya que el roast beef es un ingrediente muy común en la cocina española. Otro plato favorito de Kanyaman y Kerem Bursin es el Borek. Empanada de carne, verduras o queso, cocinada en sartén o al horno. Este plato es muy apetecible para un español porque las empanadas son un plato muy común en nuestra cocina. Relleno este plato típico turco consiste en verduras como pimientos, tomates o berenjenas rellenas de arroz y especias. Este plato, preferido por Kanyaman y Kerem Bursin, le sienta bien a un español porque la cocina española también incluye platos similares como pimientos rellenos o berenjenas rellenas. Albóndiga es un plato típico turco que consiste en carne molida mezclada con especias y cocinada a la plancha o frita. Este plato puede ser una combinación para un español ya que la carne molida es común en la cocina española. A Kanyaman y Kerem Bursin les encanta. Toma nota tipos otro plato típico turco que Kanyaman y Kerem Bursin quieren cada vez que vuelven a su país después del trabajo. Consiste en una mezcla de verduras cocidas como pimientos, tomates, berenjenas y calabacines junto con arroz y carne. Este plato es apto para un español porque en la cocina española también hay platos similares como el ratatouille o el caldero. Aquí tienes cinco bebidas típicas turcas que encantan a Kanyaman y Kerem Bursin y te contamos si te gusta. Es una bebida típica turca hecha a base de té negro y es muy común tomarla después de las comidas. Esta bebida es muy adecuada para un español porque el té es muy popular en España y se bebe regularmente en el país, como puedes ver en este vídeo donde Kanyaman toma un vaso de té. A Irán esta bebida típica turca se elabora a base de yogur diluido en agua y sal. Aunque pueda sorprender a algunos españoles, el Ayrán es muy refrescante y es muy habitual verlo mientras se bebe Kanyaman o Kerem Bursin en los meses de verano. Es una bebida alcohólica típica turca elaborada a base de uvas o higos. Se suele tomar diluido con agua y es muy popular en Turquía, pero a un español le puede sonar menos familiar y el equivalente puede ser anís con agua. Es la bebida favorita de Kanyaman junto con el whisky, e incluso aparece en un episodio de Viola Comeil Mare mientras comparte una copa de raki con Francesca Chiyemi. Se elabora a base de zanahorias y apio y se suele tomar diluido con agua. Aunque a algunos españoles les pueda parecer un poco extraño, es muy refrescante y muy común en Turquía. El Salgam es una de las bebidas favoritas de Kanyaman y Kerem Bursin. Esta bebida está hecha a base de harina de trigo y agua y se suele tomar fría. Aunque a algunos españoles les pueda parecer un poco extraño, la boza es muy dulce y muy popular en Turquía, por lo que es normal ver a Kanyaman o Kerem Bursin bebiendo una copa de boza. Estas son las comidas y bebidas favoritas de Kanyaman y Kerem Bursin. Son tan típicos que es normal ver a uno de los dos actores comiendo y bebiendo estos con familiares o amigos. Aunque algunas de estas bebidas y comidas tienen para nosotros gustos muy exóticos, en general son bastante compatibles y pueden ser consumidas con gusto por todos los amantes de la comida y la bebida, sobre todo teniendo en cuenta que Kanyaman y Kerem Bursin las consumen con gusto cada vez que vienen. Gracias por ver el vídeo hasta el final.